Una de ayer Como el árbol pierde su color Todo se va, se va Y no queda arena en el reloj Tú ya no estás Como el llanto deja de fluir Una mañana Así estoy desvaneciéndome Pero voy a continuar Dime dónde estás Una de ayer No te escondas más Vuelve otra vez Como el sol cansado Busco la luz que me lleve a donde estés Donde estés No me queda más que eternidad Quiero volverte Y un sabor amargo a soledad Los caminos en mi mente son de un laberinto Un salón de espejos donde yo solo me reflejo en ti Dime dónde estás Una de ayer No te escondas más Vuelve otra vez Como el sol cansado Busco la luz que me lleve a donde estés Dime dónde estás Una de ayer Que tu hechizo ya Perdió su poder Como el sol cansado Busco la luz que me lleve a donde estés Donde estés Te veo de madrugada Te siento amanecer Te trae el aire con tu voz Las huellas del ayer Tus hombres son fantasmas Que no se irá jamás Que dicen que sin ti No hay principio ni final Los caminos en mi mente son de un laberinto Un salón de espejos donde yo solo me reflejo en ti Dime dónde estás Una de ayer No te escondas más Vuelve otra vez Como el sol cansado Busco la luz que me lleve a donde estés Dime dónde estás Luna de ayer Que tu hechizo ya Perdió su poder Como el sol cansado Busco la luz que me lleve a donde estés Donde estés Busco la luz que me lleve a donde estés Busco la luz que me lleve a donde estés Busco la luz que me lleve a donde estés Busco la luz que me lleve a donde estés Busco la luz que me lleve a donde estés Busco la luz que me lleve a donde estés Busco la luz que me lleve a donde estés Busco la luz que me lleve a donde estés Busco la luz que me lleve a donde estés Busco la luz que me lleve a donde estés Busco la luz que me lleve a donde estés Busco la luz que me lleve a donde estés Gracias por ver el video.